Chicos, ¿por qué dijimos que si este trabajo? No me gusta la juguete. ¡Pues que pagaban bien! Sí, pero ya me estoy arrepintiendo. ¿Ustedes no? No, porque pagaban bien. Con miedo. Pero mi mamá. Es que imaginate que estamos en una... como en Toy Story. Y se empiezan a mover los muñecos. A mí no me daría gracia, me daría miedo. Y encima tenemos a esta mirándome acá que en la escuela me hizo pasarla re mal. No, 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 no me gusta, ¿eh? No me quiero ir. Tendría que haber aceptado el trabajo del cementerio. No, bueno, a ver, prefiero la juguete. ¿Y August? ¿Qué hace August? ¿Se quedó dormido? No sé. ¡Augus! Hola, ¿qué tal? ¿Es una marionita con papas fritas? August, son las 2 de la mañana. ¿Quién va a venir a comprarte? ¡Ay, hey! Me quedé dormido. ¿Qué pasó, chicos? Estamos acá cubriendo el turno noche. Pero vos tendrías que haberte ido. No, vos tendrías que haberte ido a las 7. Claro, yo te iba a decir porque te has quedado aquí. Ahora ya no puedes salir. ¿Qué pasa? Claro, ya cerró el lugar. Claro. Bueno, me quedo dormiendo. No, paren. Nos dijeron que teníamos que acomodar las cosas en el lugar este, ¿no? En el storage room. ¿Dónde? Ahí. Pará, pará. Yo ya terminé mi trabajo. Paren, chicos. ¿Qué? Hay que venir aquí. Esto es aquí. ¿Allá? Sí, lo tenemos que guardar porque este es nuestro lugar. Staff. Ah, ok. Acá estoy. Pero estaba así, ¿vale? Está como muy oscuro, ¿no? Mira, una palanca. ¿La puedo tocar? ¿Qué palanca? La voy a tocar. A ver, sí. No, vení. No, sí. Puede ser. Puede que sí. Está muy oscuro acá. Así que... Ah, mirá. Ya tenemos luz. ¿Cómo bien? Claro, ahora se ve. ¿Entendés? Antes no podíamos ver y con esa palanca prendiste la luz. Pero esta luz no da luz. Bueno, algo da luz. Ah, el muñeco feo no está. Pero a ver, ¿qué puede ser? Alguien se lo robó. Paren, paren, paren. Paren, paren. Ustedes no fui yo que lo soñó, ¿no? Había un muñeco enorme acá en el medio parado así. Sí, se llama Mr. Funny. Sí, por eso. De este, el Mr. Funny Dummy estaba acá parado. No me alimenté. Hay huellas, chicos. No lo soñé. Ay, eso está abierto. Vayan. ¿Vayan a quedar. Chicos. Vayan a ver su seguridad. En la tienda. Llevo al muñeco enorme. Uy, si eres ladrón vamos a estar en problemas, ¿eh? Tenemos que hacer algo. Somos la seguridad. No podemos llamar a seguridad. Porque eso somos nosotros. Es verdad. Pero para, pero podemos llamar a la policía. Porque nosotros no somos policías todavía. Pero primero tenemos que ver qué es lo que está pasando. Vamos. La pregunta es. Ay, chicos. Yo tengo una pregunta más rara. ¿Qué? ¿De cuánto me he cortado el pelo? Eh, hace unos días. Pero la cuestión es, ¿por qué hay huellas que van por la pared? ¿Ustedes pueden caminar por la pared? ¿Por qué yo no? No. Según en qué día sí. No. Sigamos por acá para ver. Depende de cuando te como me levantes. Ah, sí. Te levantas por la pared. Hay veces que me levanto un poco Spiderman. Cuidado. Nunca entiendo por qué hicieron tan poco segura esta parte de la juguetería, ¿eh? Pero no estás poco segura. Por favor. Nunca había visto esta parte de la juguetería. Tener que caminar por estos lugares que se caen a pedazos no es. Para más seguridad. ¿Alguien se cayó? Sí, yo. ¡Mirad! 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 Ahí está. Ahí, chicos, disculpen. Vamos a poner la linterna para ver más. ¿Qué es eso? ¿Funny Game? No sé. ¿Cómo que es Funny Game? No sé, pero hay que toparlo. A los malos toques. ¿Esto es un juego? No sé. No parece un juego, ¿eh? No parece un juego esto. Izquierda. Ok, pero ¿qué es? Es como un laberinto. Esto es como un laberinto. ¿Qué? Apaguen todo en la linterna, a ver. ¿Por qué? ¿Cómo que apaguen todo en la linterna? ¡Ah! ¡Viene el bicho! ¡Viene el bicho! ¡Seguidme, chicos! Te estoy siguiendo, te estoy siguiendo. ¿Sabes la forma de salir de... ¡Ya me lo estoy inventando! Ahí había una flecha, así que creo que estamos yendo por el lugar secreto. Estamos yendo por el lugar correcto. ¡Corran, corran! ¡Corran, lista, corre! ¡Llegué, llegué! Faltan ellos. ¡Augu llegó! ¡Uy, menos mal! ¡Meli, ¿Llegaste bien? ¡Chicos! ¡Meli! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue ese bicho? Nos perseguía el bicho. La pregunta es por qué llegaste en modo tieso. ¿Es verdad? ¿En modo qué? En modo tieso. Ibas dura, no te movías. Para ser nuestra gata. Es que tengo miedo. ¿Sabes que tenemos una gata ahí y decimos, modo tieso? Y se queda duro. Es que yo estoy con mucho miedo, chicos. ¿Qué fue eso? Es un muñeco. Es el muñeco. Pero es que tiene vida, chicos. O sea que tenemos que tener cuidado porque no podemos llamar a la policía. Tenemos que resolver esto nosotros. ¡No! ¡Paren, paren, paren, paren! Ahora vamos. Pero, chicos, tenemos que resolver... ¿Dónde está Melina? ¿Y Melina? ¿Y Melina? ¡Meliina, por favor! Vale, tenemos que resolver esto. La policía no la podemos llamar. Van a pensar que estamos locos si les decimos que un muñeco malvado nos está por querer matar. Oh, no. En una juguetería. No, van a pensar de verdad que estamos alucinando. Así que... ¡Melina, dale, vos podés! ¡Melina, dale! ¿Por qué hagas vueltas? 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 Oh, no. No me gusta esto. No me gusta esto. ¡Melina, no! Vení con nosotros. Ahí está, Melina. Listo. Cuidado. Tenemos que jugar este juego que es el de luz verde, luz roja. Y tenemos que llegar al otro lado. ¡Vamos, chicos! ¡No, Emelyn! ¡Qué mala eres! ¿Qué pasó? Es que solo di un paso. ¡Ay, que me atrapó! Solo di un paso y me atrapó. Ok. No puede ser. Ahí me quedo quieta con las dudas. O sea, damos vueltas vueltas. ¡Motí eso! Estoy bien, estoy bien. ¡Otra vez me agarró! ¿En serio? Sí. ¡Motí eso! ¡Dale, August! ¡Esperanos! ¡Ahí vamos! ¡Vamos para allá! ¡Dale, Emelyn! ¡Estoy bien! ¡Dale, monstruo! Se iba a llamar a Emelyn. ¿Emelyn, soy un meme ahora? ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi me mata! ¡Casi me mata! ¡Listo! ¡Llegué! ¡Chicos, vengan! ¡Dale, Emelyn! ¡Venga, Emelyn! ¡Aquí falta a Melina! ¡Vos podés hacerlo, Emelyn! ¡Vos podés hacerlo! ¡Sin presiones! ¡Dale, que ahí viene! ¡Ya llega! ¡Ah! ¡Uh! ¡Me se salvó de casualidad! ¡Llegó! ¡Me saldé! Chicos, quiero que esto se termine. Quiero salir de esta juguetería horrible. Te digo tramposa cara de osa. ¡Ay, lásers! ¡Cómo que tramposa! ¡Tranposa a tu abuela! ¿Por qué lásers? ¿Qué guardan acá que necesite lásers? Es una juguetería. La manera de destruir al muñeco sería único. Podría ser, no lo sé. ¡Ah! ¡Ay, que al menos acá! ¡Melina, ¿dónde estás? ¡La ha palmao! ¿Por qué te estás haciendo así, Meli? Augusto, pero ¿por qué tomaste el botón? ¡No hay tiempo! ¡Pero no vamos a dejar la mierda de acá! Augusto, traidor. Se acabó. Me gustó. Me gustó. No, ahí. No, Lina. Escuchame una cosa. Chicos, ¿dónde están? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dame, Lina! ¡No hay tiempo! ¡Te quiero mucho! ¡Me fueron sin mí! ¡Trae el ascensor! ¡Llévate el ascensor ahora! ¡Volvé! ¡Vené rápido, Meli! ¡Que tampoco tenemos todo el día! ¡No! ¡Partigame 3! ¡No puede ser! ¡No quiero! ¡Me estoy subiendo! ¡Ya voy, ya voy! ¡Hay un nuevo gigante! Ok, chicos. Creo que tenemos que subir. Tenemos que ir alto. Lo más alto que podamos. Para que el robaje de ese malvado nos mate. Necesitamos una carnava. ¡Vení de aquí, acá, abajo! ¡Vení de acá, abajo! No, 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 no. ¿Por qué me queda abajo? Si nos quedamos acá todos juntos, capaz tenemos la posibilidad de sobrevivir. ¡Ay, yo también tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¿Qué está? ¡Está tirando casas! ¡Ah, pero no está tirando bien! ¡Está tirando todo! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no va a tirar! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser! ¡Ok! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡No puedo creerlo! ¡Sobrevivimos, August! ¡Vámonos con los chicos! ¡Vámonos! Menos mal lo que costó eso, ¿eh? Lo estás esperando, ¿eh, lentardos? ¡Eh, que lentardos! O sea, no tenés que... Respeto por la gente que se murió. Como yo. Ahí está. ¡Pero ya ha resucitado! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Mi cabeza! Me caigo tantas veces por todos lados que mi cabeza ya está acostumbrada. Me gustan los toboganes, pero este no me gustó. ¿Y esto? ¿Y esto qué es? Chicos, apaguen la luz, apaguen la luz. ¿Por qué? Venga, mira, podemos hacer como un boliche. Porque, miren. ¡No! ¡Lo que tenemos aquí es tapar de acá! ¡Para, para, no, no, no! ¡El boliche del Tima normal! ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Que me persiguen! Eh, no sé quién los persigue, pero yo por las dudas salgo corriendo. ¡Emmi! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí lo vi! ¡Ahora me persigue! ¡Me persigue! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ok, corre, linita, corre, linita. ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Por quedarse jugando! ¡A ver, raro! ¡Que por aquí no era, Agu! Ok, corre, linita, corre, linita, corre. Creo que es por acá. Algo me lo dice. No sé qué, la verdad, porque me lo estoy inventando. Me volvió a agarrar. ¡Oh, sí, 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 sí es! ¡Sí, sí, sí es! ¡Sobrevivimos! ¡Sobreviví! ¡Me metí en una cosa re rara! ¡Todos menos Meli! No, Meli, ¿dónde está? ¡Otra vez! No me vi todavía. ¡Ah, pensé que había sobrevivido ya! ¡Eseñitamos una carnada, chicos! ¡Y no lo sé! ¡Para dónde tengo que ir! ¡Me aparecía el mundo! ¡Al fondo a la derecha! ¡Hay un lugar que... ¡Estaba yo en la izquierda! ¡Lina! ¡A la derecha, ¿qué? ¡Encontré un secreto! ¡Vení, vení, vení, vení! ¿Qué? ¡Me metí, me metí! Vení, subí, subí, subí. ¡Saitama! ¡No la ventilas! ¡Un secreto, mirá! ¡Esta es la bolivinieta con un regalo! ¡Es verdad! ¡Ay! ¿Y ahora? ¡Ay, está abriendo un regalo! ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Ok! Este no sé si me gusta o no me gusta. Yo mejor me voy. ¿Dónde estás, Meli? Yo ya me refui, chicos. ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste? ¡Ah! ¡Ah, el carrito! ¡Ah, el carrito se fue! ¡Le estoy montando un carrito! ¡Ah, se me fue! Ok, vayan con cuidado, chicos, en este carrito. ¡Adiós, Agus! ¡Agu! ¡Me tiró el carrito! ¿Qué pasó, Dani? ¿Saliste volando? Vayan con cuidado. No hace falta acelerar con todo. ¡Viva nuestro conductor, que es Agus! ¡Adiós, Soquete! Ok, yo estoy... Estoy último. Estoy bien, ¿eh? Creo que voy bien. Podríamos haber jugado una carrera, ¿no? ¿Qué carrera? ¡Yo se lo quiero vivir! ¿Yo quiero jugar una carrera? Me quiero escapar del muñeco este. Nunca más trabajo de una juguetería. Nunca... Nunca más trabajo de seguridad. Nunca más trabajo. Bueno, viene... Viene tu espíritu. ¡No! ¡Me caí al final! ¡Qué pringada! No puedo creerlo, en serio. No puedo creerlo. Evelyna pringada. Ahí está, ahí está. Ya no me voy de costado, ya no me voy de costado. Creo que yo sigo, creo que yo sigo. Ahí está. ¡Vale, Lentina! ¡Llegué! ¡Llegué! No, no llegué, no llegué. ¡Lentina! ¡Llegué, llegué! ¿Dónde están ustedes? Aquí, esperándote. Me está rico si estás. ¡Vamos, me está rico! Pero es que no es que iba lento, es que me caía. ¿Qué es esto? ¡Llegué, Lentina! ¡Llegué, Lentina! Vamos, meteros en... ¡Tan, na, na, na! ¡Tan, na, na! ¡Tan, na, na, na! ¡Eso espero! A ver. ¿Qué es, chicos? ¿Qué es esto? ¡Un Super Mario Bros! Ok. Corre, 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 Dani. Ok. ¡Hay que darle a la bomba! ¡Chicos! ¡La bomba lo tira para atrás! ¡Denle a las bombas! ¡No! ¡Me tiró! ¡Es que también! ¡El bicho ese! Me acaba de matar el bicho. No puede ser, no puede ser que... ¿Cómo que me alcanzó? ¿Te mató? Sí, me alcanzó y no lo tené en ningún momento. ¿Pero le diste a la bomba? No. Tenés que darle a las bombas cuando aparecen arriba como cajitas. Eso lo hace... lo aleja. Ok. ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Tan, tan, tan, tan! Ok, menos mal que pude saltar justo antes de eso y no me volví a morir de la misma forma. ¡Ay, qué bueno, chicos! ¡Gané! Ahí está. ¡Oh, oh! ¡Casi no se agarra, Dani! Tranquila, crack. Estoy muy cerca. ¡Voy a cuidarte! Pero si lo que quiero es que se aleje el bicho y el bicho vuelva a aparecer. ¡No puede ser! ¿Y acá? Soy un cluco. ¡Ay, salta! ¡Dani, escápate! ¡Uh! Lo logramos. Llegamos todos, ¿no? ¿Dónde están? Ahí está, Melex. ¿Y Agus? ¡Augus! ¡Ay, está, menos mal! ¡Vámonos! Agustoso, lentoso, perezoso. Tortugoso. Tortugoso. Ok. Saltemos. Puedo prender la linterna y no veo nada. Es verdad. ¿Por qué no puedes prenderla? No sé si me voy a todo. ¡Mirita, Rata, compra pilas! Es verdad, Melita. Es verdad, te quedaste sin pilas, creo, ¿eh? Ok. Alguien me dice que no hay que tocar a los muñecos, ¿eh? Pues no lo toque. Ok. ¿Lo puedo tocar? No, no, no. Tócalo, pero... ¿Qué? ¡Me quedé bugueada! ¿Cómo? No hay menina. ¿Dónde están, Melita? No lloren por mí, Melita. Estoy hablando en el aire ahí. ¿En serio? ¡Ay, no! ¿Otro juego? No. No puede ser, no puede ser. No, chico, yo ya me morí. ¿Cómo que ya te moriste? ¿Qué es eso? Ya morí. Toma. Pero no quiero salir. Bueno, hacemos una cosa. Llamamos a la policía y después que la policía... ¡Ay, hay que empezar! Ah, ¿qué hay que empezar? Ah, ok. ¿Qué hay que hacer acá? Sobrevivir, que se cae el suelo. Ok. Ok. Así que se van a caer el suelo y tenemos que ir a andar sobrevivir. ¡Ah! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Casi me muero! ¡Chicos! ¡Uh! Ahí está. Vamos bien, vamos bien. Ok. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Soy esposa. Estamos bien. Sí, sí, sí. Este sigue en pie. Sigue en pie, sigue en pie. ¡Ay, chicos! No, no, no. ¿Por qué quedamos atrapados? Sigue en pie, sigue en pie. Ya está, es el último, chicos. Ya está, creo. ¡Uh! ¿Hemos ganado, chicos? No, ¿qué es el último? Sí, sí, sí. Lo lograste. ¿Cómo llegamos ahí? ¡Ah, me lo muevo ahí! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí, ahí! ¡Melly! ¡La, la, la, la! ¡Ahí estás! ¡Piu, piu! No vayas, Augusto. No vayas. Me estás aplastando. ¡Me he caído, Lina! ¡No, no te caigas! Ahí está. ¡Me caigo, Lina! ¡Vámonos! ¡Sí! Mira la esta conductora. Bueno, sí, tampoco sé manejar esta cosa, ¿eh? No sé. Lina, ¿sabés manejarme? ¡No! ¿Qué te dije? ¿Te dije que no sabía manejar esta cosa? ¿Por qué no me escuchás cuando hablo? ¿A dónde estamos yendo? ¡Me he caído, Lina! ¡Me he caído, Lina! ¡Chicos! ¡No te caigas! ¡No puede ser, Augusto, Lina! ¿Qué pasó? ¡Celegurando! No puede ser. Dani, perdimos a Augusto. ¿Para qué? Yo también. Yo no. No, yo también. ¿En serio? Sí, me perdí la otra vez. ¿Llegó? No, llegó a Augusto y no llegaste vos. No puede ser. Chico, me perdieron. Tenemos que esperar a Dani. ¡Al fin, Dani, eh! Chicos, es el juego final. ¡Ay, después de esto podemos ir a salvar a Meli! ¿O no? ¿O no? Uy, chicos, mirate eso. Guarda. ¿Qué es esto? ¡Compre el bazooka este! Ok. Está bien. Él lo compró, lo compró. Yo sí lo compró, yo sí lo compró. Es por el bien de todos. Tenemos que vencer a este Mr. Fanny o algo así que no es nada divertido. ¿Mr. Bunny? Ok. No, Fanny, Fanny. ¡Chico, que me muero! ¡No! ¡Uy! Estoy tocando algo que no hay que tocar. ¡Pero con el bazooka potente! Estoy dándole, estoy dándole. Mirá. No, no, no. Es que la acabo de empezar a dar. ¡Vale! ¡Ahí estamos, Ebeddy! ¡Mirá! Si le estoy disparando con todo. ¡Yo estoy, yo estoy, yo estoy. ¡Mirá, Lina! ¡A las patas! No, es que le estoy dando las patas, pero no... ¡Le ganamos! ¡Eh! ¡Me morí! ¿Y ya nos podemos ir? Me morí, chicos. Dani, ¿cómo que te moriste? Me morí. ¿Dani? A ver, estoy aquí tranquila. Ah, bueno, vení. Dale, corramos. Vámonos. Tenemos que irnos de este lugar horrible. ¿Por qué están tirando bazooka? ¡Listo! Chicos, salimos de la juguetería asquerosa. Ahora ir a buscar a la policía, ¿no? Melina está ahí adentro. Chicos, a mí no me ha dejado. No, Dani. ¿Cómo que no te he dejado? ¿Ya fue encerrado? Sí. ¡Dani, no! ¡Dani! ¡Dani! ¡Ya estoy muerto! Ya estoy muerto. ¡No, Dani! Y yo, vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión, quiero llenar de alegría tu vida, gracias por ser parte de nuestra familia. Gracias, familia. bien